¡Suscríbete al canal! 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 Muy joven, muy joven, mi bella, ayuda Lo más chito de aquí es que no puedes apuntar solamente disparar Ayuda, ayuda No sé ni por dónde, que sea muy caro Pero también ¿Tú no sabes por dónde es? No Ah mira aquí hay una puerta mágica Vamos a la puerta mágica Que lleva a... Nada Nada Ah es un closet Para vivir, por supuesto Es para que entres al closet Según yo estamos a nada de ya pasarla ya estamos Sí, pues estamos ya al final, pero no sé dónde es ¿Qué es eso? Como que siempre... Siempre nos dividimos en dos Aquí, aquí Llegamos, llegamos Lo estamos logrando Ya casi lo estamos logrando Órale, métete pendejo Pinche vivir, bro Es un desmalo Lo logramos ¡Eso! Somos hombres de verdad Hombres de acción Hombres de acción Mario X mató más De Tanks, sí Pero Mario no es Mario ahí, ¿verdad? No, yo soy Mario X No, yo soy Mario X Soy el mamado que... Para ser justos Esa cosa me sacó volando Yo no le puedo hacer nada Mira mínimo ya recibido ¿Por qué no hacías nada, cabrón? No es cierto, tú ¿Y el alien? ¿Salió algún alien? ¿O en él? ¿Eh? No, bueno... Salió un alien y mató al de Axel Y después... Axel Rose lo mataron Y después ya, este... Ya lo volvimos a ver ¡Ya abriste la puerta, idiota! No me dejaste ni... Pues no hay otra puerta ¿Cómo que abre la puerta lista? Dino todavía se preocupó más Cuando me tocó toda... Ah, sí, pues es que ya te está tocando El viejito perdido Si vamos a morir te voy a malociar Dito Además estaba pensando cosas y reflexionando Oye, entonces me estabas contando Que tú jugabas esto en un arcade de Chirpancingo No, en... Había un lugar que tenía la boteguita Donde... Donde todos nos juntábamos a jugar Porque el único lugar que tenía Xbox 360 Así todos interconectados Entonces siempre se amaban las ruedas Ahí es... Oye, pero no era como... Fue mi época dorada del Hilo O sea, ¿no era como un arcade? Pues... Sí, no Porque los arcades en sí son como... ¿Cómo les encanta contestar así esto? Son como maquinitas Es que eran como maquinitas, pero... Y ahí eran como estaciones con consolas Ajá ¿Cómo? ¿Cómo un cafe interno de video? Pues... Si quieres... Ya me tiro, perro ¿Esa es la bruja? Sí De Blair Verga, sí está bien fea Me va a matar, wey Levántenme, wey Mira, para más este... Este es el lice, te preocupa por mí Gracias, wey Ahora regálame una bendita Ah, mira Te preocupa por darme atención este wey ¡Sigamos! Dame pastillas, culito ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ayuda! ¡Gracias, no sé quién hay así! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, no sé quién hay así! ¡Muchas gracias! Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Ahí está ¿Me disparaste? No ¿Me disparaste? No ¿Me disparaste? No ¿Cómo puedes subir yo? ¿Puedo subir? Volte a subir hacia arriba y sube los peces de la escalera ¡Llegamos a la azotea! ¡Eh! ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Aquí está el helicóptero, o sea Ahí, oye Vamos a salir Voy a hacer la luz Vamos a salir, vi luz esta Nos lo veamos ¡Eh! No, ni guardia ¿Qué? No Todavía, no Todavía faltó una horda, seguramente Me puedes matar después de la horda Ah, ok El psicópata desea Me quiere matar Día 64 El psicópata me quiere matar Ah, mira aquí hay cositas Me llevaré dos No puedes agarrar dos, mami No Estamos andando a acabar este maldito juego Es el único juego de terror que hemos acabado ¿Dónde? Hemos sido relativamente... ¡Deja de tocotearme! Digo, neta, quiero dispararle Por ser... Disparale Si me disparaste ¡No me dispares! Vas a llegar a una horda O una horda No me digas nada Mira, solicita un rescate Deja de disparar Solígitalo, solígitalo No me dispares No me dispares No estoy disparando, no estoy disparando Lo estoy solicitando Respétame por una vez en tu vida No llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Estamos andando a terminar David ¿No se nos hace emocionado? Ah, vamos A defendernos como nunca habíamos defendido Vamos arriba ¿Dónde? Aquí ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¡Abranse puerta! ¡Ah, no manches! ¡Es un cazador! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Los muertos vuelan! ¡Sí! ¡Son como los de Borbos! ¡Son! Han de ser de Papantla ¡Agarra la torreta! ¡Pues cúbranme! ¡Yeah! ¡Dos manos! ¿Cómo... ¿Cómo está Trinity? ¿Cómo está Trinity? Si reviviste pa' burlarte de mi forma de comenzar... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Te voy a dar un pesito en la frente... ¡Ay, oye! ¿De dónde te agarraste? ¿Quién te tiene? ¿Quién te tiene? ¡Ay, esto está allá! ¡Ay, me tiene! ¡Yo me tengo mismo! ¿Te vas a matar con los cientos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo agarra la torreta? ¡Oye! ¡Te están violando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que siempre lo hacen! ¡Bien! ¡Vamos bien equipo! ¡Agarra la guanilla! ¡Oh! ¿Pero cómo la puedes agarrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí me dice! ¡Pero no! ¡Son las pesetas! ¡Nuestro equipo se está rifando eh! ¡La torreta valió pa' pura verga! ¡Si! ¡Protégeme torreta! ¡Protégeme! ¡Es el de la torreta! ¡Mario! ¿Y por qué estás bombeando tu escopeta? ¿Por qué estás así chingando bonita? ¡Ayuda a Bill a levantarse! ¡No! ¡Qué señor! ¡No te voy a bajar! ¡Te ayudo a Bill! ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar pa' que llegue? ¡Bill! ¡Bill! ¿Estás bien Bill? ¡Te ayudo Bill! ¡Te ayudo! ¡¿10 minutos?! ¡¿10 minutos?! ¡10 minutos?! ¡Uff! ¡Oye! ¡Hay que ayudar a Bill! ¡Ya llegó tu tío! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡No! ¡No manches! ¿Quién es ese cabrón? Se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Tu tío... ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Hijole! ¡Suelta a mi amigo! ¡Pero! ¡Me guiaré a Bill! ¡No! ¡Que se coja! ¡Que se coja a Bill! ¡Ja ja 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 ja! ¡No mames! ¡Se lo está comiendo a your uncle! ¡Yo! 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 ¡Wow! ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! ¡La escopeta es que se acaba abriendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Creo que estás en llamas, ¿no? No vamos en serio... ¡Líos! ¡Los podemos escapar! Porque vamos. ¡Puedo caminar rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 No... No tan cerca de la victoria, no. No me hagas esto, Mario. ¡Luis! Se está flotando. Se está elevando No me hagas esto Ha de ser budista Wey, no me hagas esto Está cerca de la victoria Ayúdame entonces, pulero Que sirve de algo Ya era hora, no manches, tardaron un chingo ¿Están esperando Navidad para rescatarme? Ay, ya no hay más curas No, pues ya no hay más curas No, manches Estoy a punto de morir, wey Esta cosa no sirve para nada No, manches Ah, qué pedo Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos No manches, te aventó un lengüetazo Amigos, amigos, amigos Ya me tocaron de nuevo Ah, me caí No Oye, le están haciendo pambachina No, no sé Ya no puedo llegar allá No, sé cómo llegar Ese cayó de nalgas en tu cara ¿Alguien está haciendo algo por mí? Por lo menos No hay más curas No, manches, estoy a punto de morir ¿No hay más curas? No, yo no Ah, tengo pastillas ¿Cuánto falta? Pero me estoy desangrando ¡Ah, tu tío! Necesito... ¡Hola, Sobrino! Necesito un arma Dame un abrazo ¿Por qué no saludas a tu tío? Tú, tú No me caí Ernesto Me voy a caer Me voy a caer ¿Dónde hay arma? No, me encuentro un arma No Mi tío Mi otro tío Sí, don Lenguas Mi tío, ¿dónde está? Ah, que hay arma Me hizo tu tío ¿Dónde lo dejaron? Estoy a punto de morir ¿Y es el mismo tío que mataron o es otro? Es otro Es otro tío De una familia de Nave ¡Ah, cabrón! Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Ya no hay más este... Te toquetí Te toquetí Te toquetí Te ayudaba No, ya fui a la casita Y nuevamente hay balas Ahí está el puto helicóptero Ahí está el puto helicóptero ¡Ah! No Te casi, te casi Te matan, eh Helicóptero a la verga ¡Qué tío! Wow, otra vez están zapatos Apenda, Seal Uy, uy, pónganle chidos, eh Porque mi muerte no se en vano ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Cómo me sube el puto helicóptero! ¡Dios, lo tomo! ¡Sí, se murió, Seal! ¡No, ya no! ¡Todos murieron! ¡Mendos fumidos! ¡Todos, Seal! ¡No, me la he leído! ¡Nomás, se murió, Seal! En un apocalipsis zombie, Seal sería carne de cañón Sí, la chica, su novia A la que le dio el amor de su vida Sobrevivió Sobrevivió Eso fue por negro Me arriesgué ¿Y sobrevivió? ¿Eres el negro? No, no, pero De la vida real No El memoria de Billy Maywee ¡No, no, no, no! ¿Ya? ¿Ya? El memoria de Billy Maywee Acabamos el juego Acabamos el juego Y creo que ese es el día 31, amigos Porque así finalizamos el Inktober con todo Estuvo bien Ah, nomás, qué bueno Estuvo bien Así acabamos el Death for Dead Acabamos este El Inktober El Inktober Y fuimos felices Estuvo muy bien Estuvo bien Todo fue memoria de ¿Qué dicen los créditos? Boomer se elimina a todos Mario X 8 Se ve perro ese juego, eh Mario X 1 Menos muertes Ha vivido el menor daño posible El Mario X Bien punto A ver, ¿qué dice? Me ha protegido Pero yo estaba andado de morir, güey Y ya me hacía muerto Cuando se me aventó un pendejo Es que cuando yo vi que tú ibas a morir, güey Dije, no, alguien tiene que vivir Y yo agarré un Se hirió a 1522 zombies Durante la realización de esta película Qué mamada Qué bien, eh, ¿no? Lo logramos Yo era el pelón rapado ¿El Mesobas? Sí, el Mesobas el pelón Bueno, muchas gracias por acompañarnos En este capítulo En el siguiente Donde tal vez Logremos más cosas Ya logramos Como siempre Y además es la edición Game of the Year Sí, Game of the Year ¿Candó el fuego de baño este juego? No, hay muchos juegos Que les ponen eso Pero no es como porque Es la edición completa Ah, ya Engañoso, ¿eh? Ajá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!